¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Dark Souls y sí, 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 de... Mágicamente, flor congelada, como podéis ver, se me ha abierto este... una indicación de que había recibido un objeto y como último lugar al que podemos acceder está esta fuente, que es la que dije en el primer DLC 2, que seguramente me imaginaba que sería. Y si veis que hablo un poquitín bajo es porque llevo un día con un dolor de cabeza bastante jodido y lo estoy grabando porque no puedo esperar más tiempo y ahora mismo lo estoy flipando. No he visto nada de nada, ¿vale? Estoy... ¡Bah! Increíble, ¿vale? Ya tenemos aquí como las... He fracasado, pues muy mal has fracasado. Vamos ya a investigar esta zona porque me muero de ganas. A ver si hay algo por aquí, no creo, pero bueno. Y vamos a abrir la puerta hacia esta... Este castillo, hacia esta fortaleza, parece... El Señor de los Anillos, esto. A ver por aquí si hay algo... Nothing else matters. ¡Wow! ¡Qué guapo, Dios mío! Vamos a tocar la hoguera. Y ya vemos que hay como un escenario de combate. Hay como un ojo allí. ¿Veis que parece un ojo eso de allí? ¡Uff! Va a ser interesante este DLC, ¿eh? Por lo que he visto de momento. A ver... ¡Uff! ¿Qué está pasando aquí? ¡Eleum Lois! ¿Quién es Eleum Lois? Da la vuelta... ¿Y dónde me voy? El viejo caos aún está flamélico. ¿Cómo que el caos? Este puto árbol parece el lecho del caos del Dark Souls 1, ¿eh? Me cago en la hostia. ¡Uff! ¡Madre mía, qué pasada! ¡Eleum Lois congelado! ¡Su puta madre! ¡Hostia! Esto parece... ¡Uh! ¿Esto qué es? ¿Roja? ¡Uh! Vamos a pedir ayuda. ¡Qué guapo, ¿no? De inicio ya. Y más, más. Vamos a ir... ¡Vuelve! ¡Aba te observe! ¡Vuelve! ¡Y Umbrella! ¿Qué está pasando? Vale, por aquí no. ¡Uff! Encima hay torment... ¿Qué coño es esto? ¡No vuelvas a tu mundo, tío! ¡Cábalo en su puta madre! Pues sí, vamos a ir solitos. ¡I never be alone! ¡Uy! ¡El primer enemigo! ¡Vete a dormir, cabrón! ¡Uff! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡Vete a tu casa, campeón! ¡Gema de vida radiante! ¡Suadro! ¡Uff! ¿Qué está pasando aquí? ¿Os gusta que reparta, no? ¿Tengo un tío detrás o no? Es el tío este que ahora lo estaba flipando solito. Y... ¡Otro! ¡Que no le doy! ¡Que no le doy! ¿Por fuera o por dentro? Pues por aquí creo que no, porque la manivela está rota y por fuera. Vale, vale, vale. Parece que va a haber una... ¿Qué coño lanzas de alma? ¡Pavo este! ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? ¡Hostia! ¡Puta! ¡Vaya orgasmo ha tenido, ¿no? ¡Cago en la hostia de...! ¡Ah, ah, ah! ¡Que me caigo! ¡No, no, no! ¡Golpea! Esta arma así congelada parece estar bastante currada. ¡Cago en la hostia! Yo no tengo el puto móvil en silencio. Y me están hablando. Así que vamos a bajar el sonido para... Que no nos molesten. ¡Seguimos! ¡Perros congelados! No nos... Me hagáis a dar humanidades que necesito, por favor. All the people tonight put your hands in the sky, eh. Lanzo al lado más siete. Ya empiezan a regalar a más. ¿Hay alguna puerta aquí escondida? ¿Es posible que haya alguna? De momento no. Por aquí no hay ninguna. ¿Y por aquí? Tampoco. Pues nothing else matters. Nada de nada. Ni mucho ni poco. Vamos a seguir investigando por esta zona. Que parece muy interesante. Es muy, muy... Muy dark, ¿no? Cinco antorchas. Muchos mensajes veo que hay, eh. Visiones de tesoro. ¿Dónde? Allí. Un amigo. Intenta golpear. Puede ser que me diga. Ah, espera, espera. A lo mejor... Lo que necesito... No lo creo, pero lo voy a intentar, ¿vale? No creo que lo tenga que quemar. ¿Qué ha pasado? ¿No me deja? ¿De verdad que ha sido eso lo que ha pasado? No me dejan, hijos de puta. No dejan usar... Las antorchas por aquí. Uy, 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 cuanta peña por aquí. ¿Y este quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que haces aquí agachado? Oh, yes. Motherfucker. Vamos a ir uno por uno. ¿Qué haces tirándome lanzas? ¡Hostias! Me cago en la hostia puta. Cómo me están enganchando, eh. Así son más efectivos. ¿Qué vais a venir? No vais a venir. ¿Qué hacéis? Que es que todos son magos. ¡Hostia, que me están poniendo fino filipino! Hay gentuza que no se merecen ni vivir siendo... En un momento me pensaba que me iban a destrozar el culito. Faram. Puta moto. Con este puto micro se escucha... Absolutamente todo. De la calle y de... De por todas las putas zonas. Incluso cuando trago y todo. ¡Yepa! ¡Venga! ¡Yepa! Ven, ven ahora. Ven. Vete, vete, vete. ¡Oh, oh! Gema de vida. De su puta madre, ¿no? Por aquí hay alguno más escondido. Uy, ¿veis? ¿Veis que hay algo aquí en el centro? ¡Caula, hostia! A lo mejor necesitaría piramancias o algún tipo de objeto. Este tío parece... Son... Clavaditos a los tíos de cristal del Dark Souls 1. ¿No os acordáis de los... De los de la zona de Seth? ¿Os acordáis? Los de la cueva de cristal, efectivamente, sí. ¿Y tú de dónde sales? ¡Wan Chimplonchón! ¡Venga! ¡Cuánta peña! ¡Repartimos caramelos! ¡Ay, no! Ven, ven tú solo. ¿Quién era el campeón? El otro campeón. Míralo ahí arriba. Cago en Dena. No sabe nada el tío. Trampada. Aquí alguien ha muerto. ¿Veis? Estos de aquí eran... No hay ninguna puerta escondida por aquí, ¿verdad? Por arriba no hay nada. Vale, pues nada. Vamos a seguir. No llega la final de mes. Tú, baja. Si tienes pelotas. Ven, ven. Ven, te voy a enseñar a multiplicar. Mira. Uno más uno. Son tres. Y... Más dos. Quince, ¿vale? ¿Te ha quedado claro? Porque si te quieres te peto por detrás y te rompo la... Las cervicales. Lo que... Lo que viene... Lo que... ¡Hostia puta! Lo que viene a ser, ¿sabes? ¿Y tú qué? ¿Qué ha pasado, campeón? ¿Te he pegado por la espalda y te ha gustado o qué? Tengo la impresión de que va a haber puertas ocultas. Muchas puertas ocultas. ¡Ay, puta mierda! Así ya que hace un ruido que parece que tiene que reventar. Un segundito. Que me cago en la hostia. Vale. Mucha peña. Veo aquí yo a alguien. A lo mejor solamente puedo encender las antorchas en... Algunas zonas específicas. A ver qué hay por aquí arriba. ¡Hostia, tío! No sé qué me iba a hacer, pero... Creo que me iba a dañar bastante, ¿eh? Vale, 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 vale. Se deben poder usar... Las antorchas para... Habéis visto que había tres cofres en la zona de arriba, ¿no? Pues estos cofres se deben poder... Descongelar. Con la puta antorcha esta, ¿no? O al menos eso espero. ¡No! ¿Por qué coño no? Intenta fuego, sí, intento fuego, pero... Pero es que cuando llego arriba se me para la puta antorcha. Cago en la hostia. No, no, no. A lo mejor más adelante cuando matemos a algún boss... Podremos... Quitar toda esta neblina que hay. Primero vamos... Es que me estoy dejando unas cuantas cositas. Venid de uno en uno. ¿De uno en uno? Si tenéis cojones, venid de uno en uno. Pero si venid de tres en tres... Como que me vais a petar el culo. Esto lo tenéis más que claro, ¿no? Efectiv y wonder. Así que de uno en uno me tenéis contentito. Vais a vuestro ritmo. El perrito se va a su casa. Y yo a este lo hago dormir. Fácil, sencillo. Y para toda la familia. No es tan complicado de entender, ¿no? Y este también para su puta casa. Ah, que hay otro wanchin plonchin de estos. ¿Puedes a dormir? No te vas a ir a dormir, tío. Vas a dormir igual. Estoque de hielo. Primera arma nueva del DLC. Vamos a ver. Estoque de hielo. Estoque de hielo. Estoque de hielo. ¿Dónde está la zona? Aquí, por aquí está. ¡Uh! Eh, pues mola mucho, ¿eh? ¡Uh! Venga, hombre. ¡Uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Puede estar muy currado. ¿Qué tal hace? ¡Uf! Hace bastante daño, ¿eh? Y sin mejorar. La hostia, este estoque, ¿no? Eh, que yo también os tiro cosas de hielo, ¿eh? Hostia, ahora voy pesado, de verdad. Quiero encontrarme con una puta hoguera ya. Voy a quitar el estoque de hielo. Por cierto, está muy chulo. Mejorado seguro que va a ser la puta hostia. ¿Y tú quién coño te crees que eres para golpearme de esta puta manera, campeón? Puto one chip launching. ¿Qué es interminable esta zona o qué pasa? ¿Por qué? No se termina en la puta vida, tío. ¿Qué coño son estos putos espíritus, tío? ¿Qué es por aquí? Otro caminito. Es inmensa la puta zona, ¿eh? Ni de coña no podemos abrir aún. Vale. Dos puertas, izquierda o derecha. Pues ni puta idea. Cuando encuentre la hoguera voy a parar el vídeo porque ya se está alargando un poquitín. Un poquitín solamente. ¡Hombre! Esto, a ti te conozco, ¿no? ¿Qué hay por aquí? Voy a poder subir luego, ¿no? No hay trampas, ni vais a hacer la puta púa, ni nada. Y por dentro de este hueco... ¡Meas, peña! ¡Y más, peña! ¡Míralo, qué puta bestia parda! Espadones de hielo, ¿eh? Son como una especie de espadones de hielo. Los cuales parecen hacer bastante pupita, ¿eh? Me estoy quedando sin... Material de curación. Míralo al campeón ese. Lo vamos a dejar sentado, ¿vale? Y por aquí a lo mejor nos encontramos con el primer hechizo. No lo creo, pero bueno. Yelmo de campana viejo. Vale, el primer set de armadura. El cual vamos a mirar... Esto de aquí, ¿qué dices, tío? ¡Una puta campana! Vaya, ¿qué hace? ¿Qué hace en especial? Parece que se... Una defensa considerable. Pues ya me dirás qué tipo de defensa, porque comparado con el de Hubble es un poco un... Un chiste, ¿no? Pero bueno, ya tenemos el primer... La primera pieza de algún set de campana, por lo visto. Y de aquí, vamos a volver a subir por aquí. Y saldremos y vamos a ir recto ahora. ¡Uepa! ¡Una hoguera! ¡Perfecta! ¡Pues sí, chicos! Primera hoguera. Vale, segunda hoguera de la zona. O tercera, no sé. Nos vamos a ver en el próximo episodio. Y ya sabéis, suscribiros, me gusta, comentar, todo lo que queráis. Porque yo estoy disfrutando de este DLC, aunque estoy un poco perdido. Pero estoy disfrutando, ¿vale, chicos? Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego, chicos!